Estos tienen kamikama ¿Queso? No creo que lo que tengan cuatro ramas era zanahoria El otro puede ser el cebollín Como extraño que mi amoyito me invite No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No es como tema el que busco la forma de pasar rápido Yo me tomo mi tiempo Estamos yendo en el Pugatorma Pintín Si no pasaba de esa forma posiblemente perdí Vivo perdi A mi me ayudó el palo, justo la hélice estaba pasando La hélice, la primera hélice me había pegado y me había pegado como 4 o 5 veces No podía salir de ahí Cambor derecho Oh me empujaron los... No, p*** la p*** ¿Cuánto llevai tú? Eh, acumulando Yo llevo 50 recién 43 No 72 74 84 82 38 ¡C***! 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 ¿Pasaste? Sí Sí, pasé de las últimas Ah, verdad, me falta la skin del choripán, no lo tenemos No, algún día Cuando llegar ese día ¿Qué es lo que le añadiría al juego? Es poder agarrar la manito del monito de otro Vamos, grate A para acá No, no ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? ¿Dale ese destino? ¿Dónde estamos? Me voy a la izquierda más ¿Dónde estamos? Cuidado con los agarrones Algunos tenemos Volvemos al medio Algunos tenemos y de nuevo Quedan 21 segundos Al medio Ojitos también podrían pasar más difícil Aguanta, aguanta 10 segundos ¡No! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el papá? ¡No está la atención! No, aquí pasa noche Ah, puta madre No Uy, fuck Puede, perfecto amor Si, pero no creo que va No, perlu, no Puta... ¡Ah yeah! Ayer ¡Oh, baby!